tal amigos hoy los saludo aquí desde Baltimore en Maryland y hemos venido para la prueba de manejo del Kia Rio 2018 este es el modelo más exitoso de la marca coreana en todo el mundo no solamente aquí en Estados Unidos modelo compacto estilo hatchback que viene a reforzar la posición que Kia ha logrado en los últimos años como la marca número uno en calidad inicial para todos sus clientes en Estados Unidos por dos años consecutivos algo que quizá para muchos todavía puede ser una sorpresa sin embargo Kia al igual que Hyundai que es la otra firma coreana ha desarrollado autos que no solamente tienen buen diseño tienen buen rendimiento gran calidad y han eliminado todos los problemas que tuvieron hace más de 20 años cuando llegaron a Estados Unidos y ahora compiten con las mejores marcas de autos todo el mundo y este es un ejemplo más de lo que pueden lograr con su filosofía de diseño e ingeniería estamos aquí en el hotel siga muy prendí de Baltimore que ha sido remozado esto era una bodega de almacenamiento de equipos marinos y ahora un hotel de lujo aquí en Baltimore Maryland donde vamos a realizar las pruebas de manejo con este Kia Rio 2018 el Kia Rio es uno de los modelos más importantes para el fabricante coreano vendió 400 mil unidades en todo el mundo en 2016 y se espera que en este ciclo de vida de este modelo se vendan más de 1 1.6 millones en todo el mundo es el vehículo número uno en ventas para Kia en Europa y de ahí se refleja mucho del diseño de la ingeniería que han colocado aquí para la dinámica de manejo y también la forma en que lo han equipado en Europa como todo mundo sabe hay calles más estrechas los conductores prefieren autos más compactos pequeños pero muy bien equipados y eso es lo que han hecho precisamente con esta nueva generación de la el Kia Rio para el mercado de Estados Unidos va a salir en tres versiones diferentes el LX el S y el EX que estamos manejando que manejamos hoy aquí por Baltimore y es la versión más equipada han anunciado por ahora el precio del modelo más básico que con la transmisión manual empieza en 13 mil 900 dólares con la transmisión automática se aumentan mil dólares 14 mil 900 y el hatchback o el el 5 puertas que estamos manejando el 5 puertas que estamos manejando aquí empieza en 14 mil 290 para el manual y 15 mil 290 para el automático todas las versiones van equipadas con un motor de 4 cilindros 1.6 litros que genera 130 caballos de fuerza y 119 libras de torsión por pie lineal y aunque 130 caballos de fuerza podría parecer poco para la mayoría de las personas hay que tomar en cuenta que este es un auto más para conducción en ciudad en tráfico urbano pero los ingenieros de un tráfico urbano pero los ingenieros de Kia han hecho un trabajo muy específico para darle más torsión a bajas revoluciones es decir cuando empieza uno a circular el auto con lo cual te da una sensación de tener mucha más potencia de la que en realidad tiene que son esos 130 caballos de fuerza Kia también tiene una estrategia muy interesante en cuanto al equipamiento de este modelo porque por ejemplo no tiene acceso sin llave y arranque del motor sin llave no tiene opción de sunroof y no tiene navegación tiene la posibilidad de la versión de la pantalla con el sistema hubo de tercera generación que tiene compatibilidad con apple carplay y android auto con lo cual se puede utilizar la navegación y lo que están tratando de hacer es mantener el precio de incluso a la versión más equipada de este modelo a una distancia prudente de la de Kia Forte, que es el modelo inmediatamente superior y no quieren invadir ese terreno para no competir entre los dos modelos. Con el sistema UVO de tercera generación se pueden acceder a 19 servicios diferentes a través de aplicaciones que se bajan al teléfono celular y esto es lo que complementa el uso del sistema de infoentretenimiento a través del sistema de Apple CarPlay y Android Auto. Y con esto Kia demuestra una vez más que esos premios que ha ganado, esos dos premios consecutivos que ha ganado como el número uno en los premios de calidad inicial de J.D. Power & Associates no es una casualidad. Antes de estos dos primeros lugares estuvieron en segundo lugar por un par de años así que van en una forma ascendente. El Kia Niro, por ejemplo, que debutó este año, ya en su primer año resultó ser el número uno en su categoría, con lo cual demuestra que las fechas o el tiempo en que los modelos de Kia eran prácticamente desechables, de esto estoy hablando hace más de 20 años, están en el pasado y Kia es uno de los mejores fabricantes en el mundo y en Estados Unidos obviamente compite muy bien con todas las marcas y por eso es el número uno en ese estudio. Este Kia Rio se fabrica en la planta más nueva que tiene Kia de Norteamérica en Monterrey y lo cual también ayuda a eliminar cualquier duda en cuanto a la posible diferencia que puede existir en cuanto a calidad de modelos, si se fabrican en un país o en otro, eso la industria automotriz ahora es prácticamente global y el nivel de calidad es exactamente el mismo sin importar dónde se fabrican los autos. Esta versión que estamos manejando es la Launch Edition, es es decir, el modelo superior de la línea de las tres versiones que van a existir, pero esto tiene un acabado en dos tonos, realmente muy elegante y cuando uno abre la puerta y entra en la cabina inicialmente, te da la sensación de ser un auto mucho más caro. No han anunciado todavía el precio oficial para las tres versiones, el modelo más básico empezará en 13 mil 900, pero podemos suponer en base a lo que es el precio de la actual generación del río, que en su máxima versión llega a los 21 mil dólares, debe estar alrededor de eso, así que por 21 mil dólares se puede obtener un auto que si bien no es de lujo como lo que tradicionalmente se entiende como un auto de lujo, si es un auto con un gran diseño, mucha utilidad porque los asientos de atrás se abaten y caben más de 50 pies cúbicos de carga, muy cómodo, se maneja de manera muy segura, tiene una experiencia de manejo muy agradable, silencioso y bueno, la mejor garantía del mercado en cuanto a calidad y confiabilidad que le ha dado aquí a esos primeros lugares con los estudios de calidad inicial. Estamos terminando la prueba de manejo del Kia Rio 2018 aquí en los alrededores de Baltimore, manejamos en calles, en los highways y en carreteras rurales y en realidad muy gratamente sorprendidos con este modelo que aunque es el modelo más o el modelo de entrada a la línea de Kia, tiene como en prácticamente todos los modelos del fabricante coreano una gran cantidad de equipamiento muy bien diseñado, ingeniería muy precisa y un alto nivel de calidad que como ya lo hemos dicho un par de veces, le ha dado aquí a dos veces consecutivas el premio al fabricante con la mejor calidad inicial en Estados Unidos por encima de todas las marcas, incluso las de lujo como Porsche y Lexus que dominaron ese listado durante mucho mucho tiempo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!